Ojalá la basura para que entres en el agua Claro, claro Pero... ¿Van a mover algo acá? No, no, la misma basura para que entres en el agua Esa, esa máquina Ah bueno, me subo arriba Después te veo ¿Van? ¿Van? ¡Gracias! 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 que está a cargo de una cooperativa que, bueno, tiene un convenio con el municipio para extraer, para dividir elementos que pueden ser, bueno, luego comercializados, siendo extraídos de la basura. Se está removiendo en este momento con la pala mecánica para evitar por completo algún reinicio de este principio de incendio que, como decíamos recién, muy curioso, muy raro y se presume que es intencional. Como pueden ver, los bomberos están con un equipo de oxígeno, más allá que no lo han requerido. Estaban preparados para poder ingresar prácticamente frente al gas. Ahora mismo, en este momento, hay un fuerte olor producto de la emisión, producto del movimiento de la misma basura. Se están generando gases en el ambiente. Indudablemente, todo este material es tremendamente combustible, ¿no?, por lo que se están asegurando de que no quede ningún vestigio, ninguna brasa, nada que pueda hacer revivar el fuego nuevamente. Bueno, dos autobombas. Dos autobombas y un camión con un reservorio fueron movilizados frente a la magnitud que podía haber tomado este incendio si no hubiera sido rápidamente asistido. En principio, no habría habido daños esta apertura, que no había ninguna pared de chapa aquí, estaba tal cual está. Así que no ha habido daños ni ninguna persona, digamos, que haya sido afectada por este incendio. Pero sí confirmar nuevamente lo que nos decía recién el responsable, el doctor Sogbi, de Medio Ambiente, que se presume con una alta probabilidad de que este incendio ha sido intencional. Vamos a ver si nos confirma este dato personalmente.